Salimos de Florencia camino de Siena. A 35 minutos en coche, llegamos a San Gimignano. En lo alto de las colinas toscanas, entre cipreses, olivos y viñedos, se encuentra esta localidad que conserva su muralla medieval con cinco entradas. Durante la Edad Media, en los pueblos de la zona, las familias competían entre sí para levantar torres. Las más altas eran símbolo de prestigio, poder y riqueza. Y es por sus torres, precisamente, por lo que se conoce a este pueblo al que muchos llaman San Gimignano de Levele Torri. Para que se hagan una idea, llegó a tener más de 70, aunque hoy en día solo quedan 14, que no son pocas. Las vistas de la comarca son fascinantes y se dice que durante la Edad Media y el Renacimiento, era una parada en las peregrinaciones hacia Roma y el Vaticano. ¿Quién me iba a decir que un pueblecito perdido entre las colinas iba a tener tantos atractivos? ¿Será por eso que está tan lleno de turistas? Pues sí, Martina. Es difícil pasear por sus pequeñas calles sin cruzarse con un turista. Sin embargo, su apariencia medieval y sus rincones secretos consiguen que, hasta los que odian los sitios típicamente turísticos, quieran regresar. Por todas partes hay pequeños bares y restaurantes donde tomar un refresco o un vino de cosecha propia. San Gimignano produce una de las variedades de uva más populares de la región, la Vernaccia, que da uno de los vinos más poderosos de la Toscana, el San Gimignano. No se asusten de los precios, aquí lo único que sale barato es admirar las vistas y pasear. La plaza del Duomo de San Gimignano es un conjunto urbano de forma irregular e inclinada por el que, obligatoriamente, deben pasar todos los visitantes. Así que ya sabe, si quiere tener la postal típica, este es el lugar para hacerse una foto. Subiendo por la pintoresca San Giovanni, una de las calles principales, llegamos hasta la plaza de la Cisterna, para muchos el lugar más bonito de San Gimignano. En el centro está este pozo del siglo XIII. La plaza está pavimentada al estilo pisano, con los ladrillos colocados formando una espiga. Por si les entra hambre, Martina quiere hacerles una recomendación que a lo mejor les es familiar. ¡Ravioli di Corconzola y Pera! Y ahora, ¿dónde me llevas? ¿Cuál es nuestro siguiente destino? Es un secreto. Ahora mira hacia atrás y hazle una foto al skyline de piedra que forman las torres de San Gimignano. El perfil ha variado poco en los últimos siglos. A unos 70 kilómetros de Florencia se encuentra Siena, una antigua ciudad medieval construida sobre tres colinas y rodeada de murallas que nos da la bienvenida con el logo escrito sobre la Puerta Camolia. Cormagis Tibisena Pandit. Para los que no saben latín, Siena te abre su corazón más que esa puerta. Y ahora me toca hablaros de una loba, pero no de una loba cualquiera. ¿Se acuerdan ustedes de los gemelos Rómulo y Remo? Fueron abandonados en una cesta en el río Tíber para que murieran ahogados. Pero la cesta embarrancó y los dos pequeños fueron amamantados por una loba de nombre Luperca. ¿Le suena, no? Pues Luperca es uno de los emblemas de Siena, porque cuenta la leyenda que Siena fue fundada por Senio, uno de los hijos de Remo, hermano de Rómulo. O sea, que vendría a ser que Luperca sería la abuela de leche de la ciudad. ¡Senio, ya me lo sé! Siena está teñida de color ocre y es de su apariencia precisamente de donde viene el nombre del color Siena tostado. La Siena actual tiene aún un aspecto muy parecido al que tenía en los siglos XIII y XIV, con sus pequeñas callejuelas, sus torres cuadrangulares que ascienden por las colinas, la muralla medieval. Las calles de Siena forman un laberinto que sube hasta el corazón de la ciudad. Allí se encuentra la Piazza del Palio o del Campo, una de las plazas más famosas del mundo. Centro neurálgico de la vida local y turística, se la conoce por ser un lugar perfecto para sentarse a contemplar los edificios que la rodean. Y es precisamente en esta animada plaza donde se desarrolla la famosa Carrera del Palio, que se celebra el 2 de julio y el 16 de agosto. Martina les contará qué ocurre en Siena estos días. Siena está dividida en 17 secciones. Los habitantes de cada una de estas secciones o barrios compiten en esta carrera de caballos. La competición genera mucha rivalidad porque los sieneses se la toman muy en serio. A las 10 secciones ganadoras se les asigna un caballo para correr alrededor de la plaza. Los jinetes que montan sin silla deberán dar tres vueltas a la plaza en solo 90 segundos. El vencedor recibe un estandarte. Es una fiesta colorida de la que no podrá escapar si se encuentra durante esos días aquí visitando Siena. De lo difícil que está encontrar alojamiento, ni les cuento. La plaza está inclinada y recuerda a un inmenso teatro romano. En el escenario se situaría el Palazzo Público, desde el que parten ocho líneas blancas que dividen el campo en nueve partes. Estas simbolizan las nueve familias que formaban la sociedad sienesa. El Palazzo Público es uno de los grandes atractivos de la ciudad por ser un ejemplo de arquitectura gótica. Hoy en día es la sede del gobierno local. Lo que más llama la atención de este edificio es su altura. La Torre del Mangia se alza 120 metros. Si se siente con fuerzas, puede acceder a ella. No tiene más que subir sus 503 escalones hasta llegar a lo alto del mirador. La Torre del Mangia recibe su nombre del primer campanero que tocó sus campanas. Conocido por ser un holgazán, era apodado Mangia Guadañi, que significa come ganancias. En la parte alta de la plaza hay una preciosa fuente, la Fonte Gaia o Fuente Alegre. Le debe su nombre a la época de júbilo que acompañó su inauguración en 1348. Siena es una ciudad repleta de edificios espectaculares que le dejarán con la boca abierta. Pero todos sabemos que el turismo cultural cansa un poquito. ¿Verdad, Martina? Vale, vale. ¿Si insistes? El café Fonte Gaia es un lugar perfecto para tomar un café y probar el panforte, el dulce típico de Siena. Se puede degustar con un café o como postre acompañado de vino dulce. Su receta es fácil. Frutas, almendras, nueces y miel. También se le añaden aromas y especias. Panforte significa pan fuerte, por el intenso sabor que le dan las especias y es un bollo que permanece fresco durante días. Se dice que durante las cruzadas, los guerreros se alimentaban a base de este dulce. Cuenta la tradición que esta receta proviene de dos hechiceras. Cuando llegó el frío otoño se metieron en el bosque a juntar frutas y nueces para hacer un hechizo de amor. Añadieron aromas y especias y así nació este dulce. Un postre acompañado de velitas y un vino joven es la promesa de eterna pasión entre los amantes que lo prueben.